¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3, vamos a tratar de comenzar la historia, en realidad, había comenzado pero tuve varios problemas con el tema de gráficos, o sea, para poder configurarlos para que ustedes los puedan ver bien, entonces, nada, voy a tratar de iniciar de vuelta la partida, no sé, en realidad creo que no vamos a ver el principio ni la historia bien, o sí, o no sé, en realidad por ejemplo, acá había un video al principio de, no sé, futurista y qué sé yo, que no sé por qué no lo pasan de vuelta, a ver, o sí, o no sé, vamos a esperar, y vemos a ver qué pasa, quiero el video, a ver, sí, 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 sí o no, o sí, o no, no, bueno, comenzamos, hoja de servicio ok, no sé qué es esto, a ver, sin casco, uh, uh, tengo cascos Vamos a seguir con este, no, ver atuendos, ver coleccionables, ok, estación de cibernúcleo, no tengo idea, Atraviesa el blindaje, no se que es esto, siguiente misión, vamos a la misión, y esto? que es esto? a ver a ver, quiero ir a la misión y nada más, por acá decida despegar, no me parece, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, invención en combate, cámara de registro de misiones, a ver, quiero empezar una misión, despegar, siguiente misión, a ver, y acá que hago, es que la verdad es que no tengo idea, ok, empieza la misión, comienza la misión, ahora si, este es el video que yo decía, la magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado a las autoridades, las supertormentas azotan la región, dificultando toda ayuda, corren tiempos inciertos, las decisiones que tomemos moldearán el futuro, la población no deja de aumentar y las megaciudades emergen, las condiciones extremas han propiciado un éxodo masivo de evacuados, hoy las bases Winslow estaban en alerta, las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante, hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron otra matanza, no hay duda alguna, esto es una nueva guerra fría, hay veces que no vemos al enemigo, pero estáis fuera acechando, soy Jacob Hendrix, su nuevo líder, este es el ministro egipcio Zahid, fue tomado como rehén por la NRC hace dos días, tras las revueltas en el caído, querrán dar un ejemplo con él, castigarlo, no nos quedaremos mirando, y para que conste, si esto sale mal, usted no existe, nada raro, ok, a ver si empieza, pronto será aquí la NRC, tenemos solo un minuto para crear una distracción, ok, segundo, saco por tercera vez al gato delante del monitor, y comenzamos, mmm... Torre, necesito el tráfico desviando en la pista 1-9, recibido, desviando el tráfico a la pista 1-1, carguero 4-0-1-9, hay un pequeño incendio en la pista 1-9, cambie de rumbo y aterriza en la pista 1-1, por favor, confirme, ok... ¿Por qué está cerrada? Confirmado, aterrizamos en la 1-1... ¿Alguien quiere entrar? Y hay gente en el piso, ok... Módulo de pirateo colocado, recalibrando sistema de búsqueda de blanco de... Tenemos compañía. Control manual, DT, seleccione blanco. Datos confirmados, parámetros del blanco aceptados. Torre, alguien nos ha fijado como blanco, soy aliado de la NRC. Aquí parece estar todo bien, ¿puede que el fallo sea suyo? Dispare ahora, fuego. Sistema de atacando el blanco, disparo. ¡Mierda! ¡Cuerpo a tierra! Ok, empezamos bien. ¿Qué hacemos? Bueno, no empezamos tan bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos. Tenemos arma. Taylor, distracción en curso. Aeronave caída. Vamos. Los tentinelas han abandonado sus puestos y van a la zona. Vayan hacia el paquete de rescaten al objetivo antes de que hable. O lo hagan hablar. Vale. Al punto de reunión. Me quemo, me quemo. Auriculares. ¿Eh? Mientras investigan el accidente, podremos pasar inadvertidos. Ok, un coleccionable. Dirija la palabra. Pues no abra la boca. La estación de seguridad está en los túneles. Una vez allí, localizaremos la posición exacta del ministro. Armas y cabeza abajo. Hay coleccionables en el juego, así que hay que tratar de buscarlos, aunque no creo que sea fácil. Voy detrás. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Vamos, vamos, vamos. Uf. Uf. Upa. Continuamos, continuamos. No se puede disparar, así que lo único que vamos a hacer es acompañarlo. Hay que estar agachados. Vamos, 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 vamos. Eso. Así se hace, muchachos. Continuamos. Ta, 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 ta. Como si nada. Voy a tratar de buscar los coleccionables, pero si no los encuentro, no los encuentro. Pues aparte son inmensos estos lugares. Ok, entramos. Como que estamos infiltrándonos en algún lugar para rescatar a esa persona que decían. Baylor, estamos en la estación de seguridad. Avanzamos. Acá hay un coleccionable. ¿Dónde estaba el coleccionable? Vi un coleccionable. Ahora. Cuando quiera. Ábrilo. Ok. ¿Dónde está el coleccionable? Buscamos. Acá. Desactivaré las alarmas. Conectese y localice al ministro. Ok, tenemos coleccionable. Eh... Usamos esto. Ok. Escaneando el paquete. Esperando reconocimiento facial. Ok. Otros prisioneros. Creía que solo estaba el ministro. Y yo. Seguimos buscando. La NRC es famosa por su brutalidad. Bueno. Sabía que había otros prisioneros. Uh. El ministro es nuestra única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima señal. Ok. ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes. ¿Será ese? No hay datos. No. Ahí está. Es el ministro. Ok. Ese es. Vamos a buscarlo. Vamos a rescatarlo. ¿Qué esperamos? Ah, le gusta ver cómo lo destruyen. Lo están trasladando. Ok. Tenemos que averiguar a dónde van con él. Ahí está. ¿A dónde lo están llevando? ¿A dónde lo están llevando? Busque, busque. Ok. Vamos. Ya lo tenemos. Avanzamos. Avanzamos. En dos minutos. Poneme un poquito más de tiempo por si las dudas. Que tengo que buscar los coleccionables. No tiene gracia. Habló la voz de la experiencia. Créame. Lo soy. Eh. ¿Hay algún coleccionable más por acá? Parece que no. Vamos. Ok. ¡Uh! A ver. Acá. ¡Uf! Ok, ok, ok. Disculpen. Es que está medio raro el... Ahí estamos. Vamos. ¿Hay algún coleccionable? Buscamos acá. No. ¡Uh! Ok, nos ocultamos un poquito. ¿Con qué tira bomba? Bomba. Genial. Fue una super bomba esa, eh. A ver. Acá hay... Uh. Ok. 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 Martillero arriba. ¿Dónde? Uh. Ah, era mío, era mío, era mío, era mío. Ok. Vamos por acá abajo. Despacio. Uh. Se están acercando. Y no me gusta nada. No me gusta nada. Ok. Vamos a esperar. Una granada. ¡Vamos, vamos! Ok. Es que aparecen por todos lados. Ok, vamos, vamos. Eh. Al pabellón de delante. ¡Conmigo! Esperá, ¿no habrá un... Un coleccionable por acá? Ja. Vamos rápido. Miramos rápido si hay algún coleccionable. O algo por el estilo. Eh. No. No. Vamos. Vamos. Estoy esperando. Hay que realizar la actuación. Sí, sí, yo también estoy esperando. Eh. No veo coleccionables. Vamos en la sala. La verdad que es imposible buscar los coleccionables. Vamos a entrar. ¿Qué hay que hacer? F. Vamos. Vamos. Chao biométrico, ¿no? Ok. Hmm. El interrogador está de espaldas a la puerta. Dentro hay dos centímetros. Han bajado la guardia. Eh. Señal. Tres. Espera, espera. Vamos. Hemos venido a sacarlo. Uf. Uf. Haga lo que digo. No hay coleccionables. Vamos. ¿Y qué hay del teniente Kalil? ¿Y el resto? Que Kalil, vamos. No hay tiempo. Kalil fue un héroe en el alzamiento del Cairo. Sabes que es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. Joder. Vale. Vamos. Ok. Vamos. Aquí. Es ese. Abra la puerta. Yo cubro. Ok. ¿Cómo abro? Vamos. Adentro. A matar gente. Ok. No hay nadie. Yo lo bajaré de ahí. Uno más. Vamos a ver si hay algún coleccionable por acá. No, no, no. Ministro. Kalil. Hendrix. Por acá. ¿Puede luchar, Kalil? Tampoco. Cogeremos un arma de esa taquilla y la reprogramaremos con su biometría. ¿De qué ta...? Uh. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que nos han descubierto. Dale. En marcha. Vamos. Taylor. Objetivo más uno rescatado sin camino. Más uno. Sus órdenes eran rescatar al ministro. Es el teniente Kalil. ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El depósito de delante está muy protegido. Atacaremos con todo. Ayuda, por favor. Vamos. Vamos. Uff. Uff. Uh. Uff. Ok. Ok, acá le dan el arma. Vamos. Uh. A ver, un segundo de saco al maldito gato de delante de la pantalla. Un segundo de saco al maldito gato. Pero si te di. Vamos, 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 vamos. Uff. Granada. No tengo más granada, muchachos. vamos vamos está difícil no está fácil son muchos necesitamos granadas no, no, no son demasiados saco al gato por décima quinta vez de arriba mío, vamos ok le pif... uh no, ¿cuántos son? si me dan una pequeña ayuda muchachos se los agradecería F, ¿para qué? no tengo idea ok, vamos uh tengo un arma nueva ok uh en serio nadie me cubre nadie me cubre oh ok, vamos acá a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver no sé qué es lo de abajo a la derecha que está mano fugar automática y... ¿eh? esa es la salida montacargas delante ok, tengo algo con la Q que no sé qué hace mmm ¿qué pasó? ¿qué pasó? ok, no tengo idea la... uh elimine a la CRC y podremos llegar arriba no, no, no hay muchos, hay muchos, hay muchos nos ocultamos vamos a ir de a poco porque esto me parece medio suicida uh ok, chao ok, chao ¿qué más? uh ok, ok, bien, 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 bien una granadita ahí entre al ascensor nos llevará hasta el hangar dale, entre, entre usted entre primero vamos jaja por favor ¿eh? no, 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 no es que no pensé que era mío pensé que era mío porque iba corriendo adelante mío así empieza, así empieza ok, ok, ok a ver, necesitamos esto ok, me quedé yo un poquito ciego uno menos dos menos tres menos uh, uh, uh guarda, guarda que vamos a morir vamos a esperar un poquito yo no sé si es ese hay uno ahí atrás, ¿no? sí 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 ok, vamos uff uno acá adelante ahí lo vi no esa es la salida uff eeeh no, no, no tenemos una granada acá o sea, somos un grupo de 4 o 5 y el único que dispara soy yo en serio dale, dale, dale mucha cobertura necesito, man ok, recargamos esperamos ¿qué es esto? uh guarda, guarda, guarda uff ¿esta? ah, bueno otra a ver ok, me meto acá ahí hay uno uno menos ahí había otro es que no, 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 no uff uff a ver, a ver sí, sí, asomate de vuelta asomate de vuelta sé que estás ahí, o sea no, no, no ¿cuántos hay? chau eh, granada, ¿qué? no, 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 no uff no, está demasiado complejo uff ¿cuántos matamos? ¿cuántos matamos? vamos tarda en recargar hay que tener cuidado allá uno menos ahí hay uno otra cosa uff ok, vamos acá estamos protegidos más o menos no veo que se mueva nada vamos a ir por arriba me parece despacio uff necesitamos necesito cambiar el arma granada, granada, granada uff necesitamos cambiar el arma esta, esta no me, no me no me gusta a ver esta esta es la misma que la tenía no, no vamos a buscar otra eeeh a ver esta no se puede cambiar uff ahora sí a ver, a ver uff uff ok no hay, ¿no? ¿no hay gente? oh, oh, oh bueno, bueno, bueno ya casi hemos salido está como loco eso vamos bueno muchachos oh está buena el arma de garré eh suéntenlas ¿eh? suéntenlas ya nos matarán si lo hacemos créame nos matarán si no lo hacemos suéntenlas uff un avance ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? llegan tarde bueno, bueno rescate su turno de guardia es rápido Dios me alegro de verlo, Jacob yo también, John parece distinto sigue con Rachel no salió bien lástima ¿alguien nuevo? ¿recibirá tan buen trato como el que me dio a mí? no tiene gracia ¿está lista la extracción? cargas colocadas bien, adelante extracción en 10 Díaz le toca hacer de niñera vamos allá no se separe desaparece la gente vamos a buscar esto caja de municiones ya tenemos todo vamos 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 vaya al siguiente hangar eeeh venga en la cabeza marcha granada en mi posición vamos por arriba vamos hay algo acá? o todos están corriendo despavoridos porque venga en la cabeza marcha granada uuuh venga en la cabeza granada uuuh ojo ¿cuántos hay ahí adentro? dale nadie ayuda nadie ayuda nos cubrimos bien ya tenemos arma vamos a ver es que no sé cuál es mío y cuál no uuuh vamos ¿este es mío? si acá no hay nada ¿no? vamos uuuh ok necesitamos granadas una por ahí una por ahí y una por ahí bien uuuh pensé que no pensé que no era mío eeeh ¿qué pasé acá? eeeh ok agarramos munición eeeh vamos ja ok vamos vamos están todos muertos la NRC vea como compañero vaya al punto de extracción yo me encargo de estos uuuh nuestras armas no harán nada a ese blindado tenemos que derribar ese VTOL apunte a los misiles ahí le estaba dando ja ja ok ok uuuh blindado abatido ok vamos uuuh asómate no me pienso mover hasta que no te asumes bien uuuh viene vamos acá hay uno vamos uuuh che está muy complicado uuuh uuuh está demasiado complicado no uuuh no 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 me muero me muero me muero recuperamos vida listo anda como a tirones el juego la verdad es que son mucha gente eeeh ok dale cuanto más van a llegar hay uno ahí al lado oh ok uuuh no se que hizo pero se cayó desde arriba con que es esto caja de munición ajá vamos es que debe haber 10 mil millones de lugares para agarrar cosas acá esto caja de munición ok vamos que hay que hacer gira y y y no se esto como que se quedó medio se quedó como trabado no no uff aquí llegan había uno más ok ok no se si estaba escondido o que no se que de atrás vale no se que de atrás me dice el camión es mío necesito fuego de cobertura ok vamos vamos a tratar de ayudar con todo lo que se pueda yo me encargo de ellos uff es demasiado complicado vamos es que no 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 uff uff los vamos a tener encima hemos colocado cargas por toda la base para cubrir la extracción la voz Vamos Uff Uff Está muy complicado, mucha Mucho combate, mucha gente para dispararle Uff Por lo menos A ver, necesitamos Uff Ok, supuestamente hay que explotar Algo que hay por Vienen refuerzos, por el puente ¿Cuál es el plan? Ah, mierda Plan B, volamos el puente Al punto de extracción secundario Me están dando, me están dando Ok, vamos No quedó nadie Destrozamos, vamos, vamos Atención, varios enemigos en la sala de comunicaciones Ok ¿Dónde está la sala de comunicaciones? Ok, vamos arriba Upa, ¿cómo? Uy, qué bueno Recuerde que ellos no tienen visión nocturna Ok ¿Quién quedó? Aproveche su ventaja ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Uff ¿Y acá? Opa ¿Y ahora? Jajaja ¿Me tienen inmovilizado? Jajaja Vamos a Vamos a buscar alguna forma de escondernos ¿Eh? Ok Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Se ha reunido para la extracción! ¡Ahora es fácil! ¿Verdad, Taylor? La extracción es en la torre del satélite ¡Uuuh! ¡Para que vayan a la extracción! No me ha contestado, John ¡Vamos! ¡Ahí delante está la ruta secundaria! No lo veo Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? Ok ¡Vamos! ¡Uff! Agarramos munición Y vamos Continuamos Vamos para acá ¿Han oído eso? ¿Se imagina cosas, Maretti? Su ansiedad le ha infectado los oídos Eh Váyase a la mierda Silencio Yo también lo oigo Escuchen ¡Joder! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Oh! ¡Vienen robots de asalto de la NRC! ¡Hay un montón! ¡Tenemos que abrir esta puerta ya! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡Adentro vamos! ¡No! ¡No! ¿Cuántos eran? Bueno, a ver ¿Han oído eso? ¡Uff! ¡Está! Acá vamos a dejar El primer capítulo De Call of Duty Black Ops 3 Espero que les haya gustado Voy a tratar de subir Modo Historia Y voy a tratar de subir El tema este de De Multiplayer Cuando pueda O sea Porque yo no sé Si el modo historia Me van a dejar subirlo Estuve hablando hoy mucho Con Activision Por teléfono Por el tema de De que no me funcionaba Tenía problemas con los gráficos Tenía 3 millones de problemas Ahora está funcionando Se ve fluido Se ve bastante bien Así que Nada Espero que les esté gustando Dejen los comentarios Que quieran Y nos vemos mañana Con otro vídeo ¡Chau chau!